porque no quiere mandar a la flaca y ni tampoco a ella que dime que vamos a contigo bajo mierda yo no estoy loca yo solamente te estoy dando opciones que tú quieres una mira hay que una vieja de 62 por ahí que tiene un defiende de rubia también que tiene una narca como ganas de lo que pasa pero de ahí está llateando con una menor esa menor que se levanta en el espíritu que tú estás vivo yo te digo yo para pegarme el otro no me pego pero para que me peguen vainas y bajo a mierda encima yo he sido lo mejor que tú has conocido yo lo que quiero que te saque los mil pesos de sopa y no la bebé oye también como que yo soy la embona pero eso no es nada ya está como la boca que se pega de cualquier barra pero yo voy a beber que es lo que vamos a beber cerveza o roma que es lo que tú bebes bajo mierda cerveza o tú puedes beber porque tú en una libre carne no la echa ni que te vayan a la bomba y te inflen en tente aire ay cerveza cerveza así mismo cerveza todos habla claro que está muy muy viejo para esos porge para estar hablando gringo foolish ¡Oh, shit! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck! ¡Shut the fuck nigga! ¡Moder fuck! ¡Hustle! ¡Shist! ¡Shut the fuck up! ¡Shit! ¡Kocros! ¡Shit! Gracias por ver el video.